Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo a... Nos está vigilándonos, nos está cuidando para no contagiarnos del coronavirus Y ya está aquí, ya está aquí el coronavirus, pero para cuidarnos Bueno, vamos con las noticias, las noticias rápidamente Vamos a tratar este noticiero, primero las noticias y luego las cifras Y pues ya, ¿no? Este va a ser un video cortito, o eso espero, espero que sea cortito Porque luego los videos grandes no nos ven Así que bueno, como vemos, aquí la diócesis de Roma Pues no, dice que no, que cierren todo, que cierren todo Porque para evitar, no, esa es una de las medidas, que cierren todo La UEFA también suspenden partidos, o sea ya ¿Por qué? Recordemos que en Europa ya están en la fase 2 Con miles de casos y a cerrar todo, no a cerrar todo O sea, si querían ver esos partidos de los casos de final Pues ya no los van a ver, porque los van a postergar, ¿no? Están suspendidos, pero obvio están postergados, ¿no? También nos dice que el coronavirus es un golpe duro para la economía de Europa ¿No? Pues sí, era obvio, ¿no? Era obvio que iba a haber un golpe a la economía Déjenme aquí arreglo esto Ahí es paso, amigo Aquí está el amigo coronavirus Está ahí vigilante, expectante, está jugando ahí, viendo Está vigilando Vigilándonos, ¿verdad? Que estás vigilándonos, coronavirus Último momento Messi y todos los jugadores del Barcelona Permanecerán en sus domicilios Para evitar el coronavirus Obvio, tienen que cuidar a Messi Messi es muy valioso, así que Se va a cuarentena él mismo Para que ya No le pase nada También el viernes O sea, hoy Ya el presidente de España Ha decretado este viernes Un estado de alarma En conjunto con ¿Qué? En el conjunto del país O sea, en todo el país Este, por la pandemia del coronavirus Ya que tienen 4200 Eso es lo que vamos ahorita a actualizar Esos números O sea, casi no leo los números aquí Porque no No representan la realidad, ¿no? Luego igual los noticieros Dicen unos números Pero realmente no son los actuales ¿Qué más? ¿Qué noticias más tenemos? ¿Cómo lavarse las manos? Pues ya saben Debe de tardarse De 40 a 1 minuto Lavándose las manos Obvio Obvio que no saben Lavarse las manos, ¿verdad? Así que Se van a Echarle jabón Se frotan Hasta que salga espuma Ya que salga espuma Vamos a meter los dedos Entre nuestros dedos Así Así Todos los laterales Cambiamos Y los otros Así Luego los laterales De las manos Por los lados Los lados Los lados Así Los dedos Las palmas Hay que tallarlas En la palma Las yemas De los dedos Igual aquí Y ya nos las enjuagamos Nos enjuagamos El chorro de agua Y nos secamos ¿No? De preferencia Si se van a secar Con una toalla Que la toalla Este seca Y la usen Por persona Normalmente En sus casas Hay una toalla Y todo el mundo Se seca Y luego termina Estando hasta húmeda La toalla Así que Esperemos que no Que esté seca La toalla Porque si está húmeda Ahí se van a quedar Los virus Y no tiene caso ¿No? El presidente De Brasil Se hizo una prueba Que resultó Que era negativa ¿Por qué? Porque uno de sus Ministros Los saludó de mano Y él estaba infectado Pero sorpresa Recuerden que se tarda Hasta 14 días De incubación Así que Puedes no presentar Síntomas Ni tener El virus Tan detectable En tu sangre Hasta después de 14 días Así que Veamos que pasa En 14 días Con ese presidente Así que Mueren más de 250 personas En las últimas 24 horas En Italia Eso vamos También a calcular Los Los fallecidos Recuerden que Pueden calcular El porcentaje De fallecidos Con todo el universo O por país Por país ¿Verdad coronavirus? Que tú eres diferente Por cada país Esta dice que sí Por cada país Es diferente El número Que puede matar Trump Declara Emergencia Nacional Para poder Liberar fondos Y tener Money, 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 money Hasta 50 mil Millones De dólares Para el fondo De desastres 50 mil Millones De dólares Eso es un ideal Y para que se vaya En cubrebocas Esperemos que nada ¿Verdad? Y bueno Aquí también En las noticias De hecho aquí Me comentaban Por Whatsapp Que Una empresa Llamada Continental Somo que es de llantas Ya saben Ha mandado Hoy a sus empleados A Vacaciones Hasta abril Los mandó ya de vacaciones O sea 15 días Los mandó Que se fueran a descansar Pero sorpresa Recuerden Todavía no estamos En la fase 2 Ni en la fase 3 Estamos en la fase 1 Así que esa medida Igual y es desgastante Aunque bueno También yo creo Que no está haciendo eso Lo hizo porque Los suministros Que venían de China Pues ya no hay suministros O sea bueno Estamos ahí al pendiente ¿Verdad coronavirus? Que se adelantaron ellos Sí Dice que se adelantaron Y hasta se pone Se pone enojado Porque se adelantaron Dice que los voy a ir a contagiar A todos ahora que regresen Pues bueno Ahora vamos con las cifras Ya llevamos 6 minutos Tengo que ser más rápido Más rápido Las cifras Tenemos 137 mil Infectados En China El día de hoy Solo se reportaron 4 casos nuevos O sea que ya China ya China ya Ya se la peló Y ahora se la está pelando Todo el otro Todo el mundo Italia tiene 15 mil 15 mil Infectados Irán tiene 11 mil 11 mil 300 Surcorea tiene 7 mil 900 Surcorea ha hecho Un trabajo excepcional Muy bueno Para evitar Que se sigan Propagando España ya llegó A 4 mil Recordemos En el último video Tenía menos de 2 mil Ahora ya tiene 4 mil Infectados España Alemania también Tiene 3 mil Francia Ya ven Francia Se está controlando Están haciendo Buen trabajo Llevan 2 mil 800 Estados Unidos Ahí va igual 1 mil 200 Ya saben Con sus restricciones De que no van a Aterrizar aviones Y eso Ah vamos La otra gráfica La que siempre Vemos La que siempre Vemos Como ven La gráfica Chicos Como la ven Aquí Estamos viendo Que se parecen Mucho Las gráficas Están allá Allá abajo La gráfica Naranja Y la gráfica Que está más allá A la amarilla Se parecen Mucho Prácticamente Estamos En el mismo Comportamiento Que tuvo En China Lo está teniendo Ahora a nivel Mundial Ahora Sabemos que China hizo Cuarentena Y restringió Y lleva Prácticamente 40 43 días 45 días Sin salir de casa Los chinos Pero aquí En México Dicen Ah no No solo Vamos a cerrar Escuelas Donde estén Vamos a cerrar Nada más Ciertos puntos Donde haya infecciones Así que Aquí va a haber Más infectados Si Ah no es cierto De verdad No estoy siendo Amaliguista No es cierto No se crean Pero bueno Ya saben Lávense bien las manos Cuídense mucho Es el mismo Comportamiento Ahorita De las tablas Todavía no es Exponencial Todavía que no les digan Que es exponencial No es exponencial De hecho miren Aquí Esta gráfica De aquí Acá Eso si fue exponencial Esto Esto si fue exponencial De aquí a acá Así son las gráficas Exponenciales Cuando son Así como va el coronavirus Subiendo 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 Aquí Nos está diciendo Que es una gráfica lineal Igual los recuperados Es una gráfica lineal Crecimiento lineal No exponencial Aquí igual Si es un crecimiento lineal Aunque A lo mejor De aquí a acá A lo mejor Si hay más casos ¿No? A lo mejor Del día de De ayer 12 Al día de hoy 13 Que teníamos 47 mil Y subió a 56 mil Entonces Eso si es Un poco Exponencial Pero ya sigamos Viendo Este que está aquí De aquí a acá Eso si es exponencial Pero bueno Eso lo vamos a ver En los siguientes días Así que ya saben Cuídense Vean todos los videos Prepárense Los quiero mucho Chicos Protéjanse Nos vemos Suscríbanse Manita arriba Comparten Like O dislike Todo me ayuda Y nos vemos Bye